¿Qué es el helipuerto del hospital? Esta que acabo de mencionar. El hospital cuenta con un acceso principal, que es el que se ve atrás nuestro, que es hacia el edificio principal. Ese mismo acceso después se deriva a la playa de estacionamiento general, donde toda la gente que ingrese al hospital va a ir a estacionar sus vehículos ahí. Y de manera separada está el estacionamiento cubierto hacia las residencias médicas. A partir de ese ingreso principal también se puede derivar o ingresar al área de servicios, que es totalmente independiente, a donde ingresan los pacientes del hospital. Las ambulancias tienen un acceso independiente desde la ruta 7, desde aquel sector. El hospital tiene, tal como acabas de decir, fácil accesibilidad, porque está sobre la ruta 7. Y también tenemos ingreso por el corredor vial para la gente que viene desde el centro. Así que es un acceso rápido y totalmente jerarquizado hacia el edificio. La fachada cuenta con una estructura tridimensional, que es una piel, una estructura metálica, y de noche es ornamentada a través de luces LED. O sea que el hospital se va a ver desde varios puntos de la ciudad. Bien, hay uno de los accesos que es totalmente independiente. Se ingresa por el principal y luego se deriva hacia las residencias médicas. Es un edificio de apoyo para el personal médico, que consta de 40 departamentos, de dos y un dormitorio. Y además amenities como quincho, tiene un salón de usos múltiples, gimnasio y cocheras techadas para el personal de salud que trabaje en el hospital. Gracias por ver el video.